En el verano de 2023, Dios abrió una puerta para que un grupo de jóvenes misioneros hiciera un viaje por carretera a Juárez, México, para llevar a cabo un programa de escuela bíblica de vacaciones. Había tanta duda y incertidumbre si Dios realmente nos quería ahí. Quiero decir, enviar un grupo de misioneros jóvenes a un lugar de oscuridad, peligro, donde prosperan los carteles de la droga, donde las mujeres y los niños son objetos de tráfico sexual. Había tanta preocupación y ansiedad en mi corazón. Le supliqué a Dios, si esta no es tu voluntad, por favor cierre la puerta a este lugar. Pero Dios me habló a través de su palabra. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor me dijo, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Entonces, lo obedecí. Me quedé quieto y vi cómo Dios sobraba a través de un grupo de jóvenes en Denver. Independientemente de sus pasados, de sus faltas, Dios los escogió a todos para esta gran tarea. Me quedé quieto y vi cómo tocó los corazones de los líderes, depositando en ellos el don del ánimo y el liderazgo. Aunque había preocupación y miedo, Dios todavía estaba ahí. Aunque hubo poco tiempo para la preparación, el Espíritu de Dios se movió en cada uno de nosotros. Hasta el día de la partida, me quedé quieto y vi un cuerpo de Cristo reunirse y animar a estos misioneros. Lord, take care of them all the way. All these things we pray in Jesus' name. Amén. ¡Aleluya! ¡Fresca! Ante la oscuridad y el enemigo que nos gritaba miedo, me quedé quieto y vi a la próxima generación ungida, llena de gozo, paz y fortaleza de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me quedé quieto y vi que el Espíritu de Dios tocaba los corazones de los jóvenes guerreros de oración y que se unían y se afilaban unos a otros. Me quedé quieto y vi cómo se encontraron con Cristo a través de su palabra y fueron fortalecidos por su palabra, porque Jesús era, es y siempre será nuestro pan diaria. Después de un largo viaje, luego de cruzar la frontera, me quedé quieto y vi a los jóvenes misioneros caminar por fe y no por vista. Vieron una pequeña iglesia junto a una montaña llamada ¿Quién amará a los niños? Me quedé quieto y vi a los niños, niños con tristeza en los ojos, pero con una semilla de esperanza, una semilla de esperanza que será plantada por Cristo a través de estos misioneros. Aunque nos esperaban tres días largos y calurosos del programa, me quedé quieto y vi el fruto del Espíritu Santo colocado en cada uno de los misioneros. Me quedé quieto y vi cómo Cristo iluminaba a estos niños y les daba alegría a través de estos misioneros. Dios estaba en control todo el tiempo. Me quedé quieto y vi a los misioneros compartir el evangelio de Cristo con los niños. Estaban ansiosos de aprender y tenían hambre del Señor Jesús. Me quedé quieto y vi a los niños de Juárez. Reír. Jugar. Trabajar juntos. Adorar. Aprender y conocer a Jesucristo a través de estos misioneros. Me quedé quieto y escuché una historia sobre una niña llamada Sofía con su hermanita Catherine y su hermanito Alexander, un jueguetón, pero un inocente hijo de Dios que tocó los corazones de todos los jóvenes misioneros. Una historia sobre cómo su padre involucrado en la oscuridad fue asesinado. Una historia de cómo su madre había desaparecido hace como un mes diciéndole a la pastora de la iglesia que por favor les cuide a sus tres hijos porque unos malos hombres querían matarla. Me quedé quieto y me convertí en testigo de los jóvenes misioneros ungidos que oraban por esta familia porque donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesús ahí está en medio de nosotros. No sólo por ellos pero por todos estos niños de Juárez que están pasando por una historia similar. Nos quedamos quietos y vimos la obra de Dios. Escuchamos que habían encontrado a la madre que tenía 25 años de Sofía y estaba viva. Había sido secuestrada, intoxicada y vendida como prostituta. Alabamos a Dios por su fidelidad al mantener con vida a esta madre joven y reunirse con sus tres hijos. Oramos para que nada en este mundo pueda volver a ponerles en peligro y que esta madre joven sea completamente restaurada. Al final me quedé quieto y vi a los niños de Juárez agradecidos por su experiencia con los jóvenes misioneros. Cuando los abrazaron sé que no sólo abrazaron a los misioneros sino a Cristo en ellos. La semilla había sido plantada. Aunque era hora de decir adiós me quedé quieto y vi la esperanza y el amor de Jesús en estos niños. Me quedé quieto y fui testigo de los testimonios de estos jóvenes misioneros y líderes que habían sido impactados por el Espíritu de Cristo a través de estos niños. Es una experiencia que nunca olvidarán pero sé que no terminará con ellos. No son misioneros solamente durante los veranos en un viaje por carretera pero son misioneros del Señor todos los días de la semana en sus casas con sus familias, con sus amigos, en las tiendas, en las calles. Dios sigue obrando y oro para que continúen permaneciendo en Cristo y que tengan la intrepidez y la confianza para compartir a Jesús donde quiera que vayan porque Él es el camino, la verdad y la vida. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es el nuevo comienzo en Juárez. Este es el nuevo comienzo en Juárez.